Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Curbelo, músico de acá de la Ciudad Paraná. Quería invitar a toda la comunidad a colaborar con algún alimento no perecedero, algún dinero a la transferencia de la cuenta bancaria de Sumas Voluntades de Paraná, para aquellos que menos tienen y hoy están en la calle y tienen que hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo todos, lo cual nos afecta a todos. Y bueno, ir desde nuestro lado con la música, aportar un pequeño granito de arena que hoy es lo que nos mantiene vivos a todos y podamos seguir adelante y podamos ser los más posibles humanos para realizar este tipo de eventos. Les agradezco la invitación y los invito a que pongan su granito de arena. Les voy a dedicar un tema de hoy mi deberera, de Sergio Rodríguez, que es un tema que habla un poco de esto también. Hoy mi deberera, cantanle a la patria, alzan la bandera, alzan la bandera, sumanle a la plaza. Hoy era un momento, más bien optimista, un renacimiento, un son de conquista. Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello, que está ya en mi almohada, y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me la escondo del día, susurro es todo el solo. Quiego tan lejos, dándole motivos a esta jugarrueta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña, dentro de mi beso, se aduele a conquista, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo, cantando sudores, sonidos, procesos, febriles, temblores. Hoy mi deberera, cantanle a la patria, alzan la bandera, sumanle a la plaza. Y creo que acaso, al fin lo he logrado. Soñando tu abrazo, volando a tu lado. Gracias. Quedate en casa, yo me quedo en casa. Colaboremos con los que menos tienen.